Yo que, a ver, me parece que ahora que ya casi va un mes de que hemos retomado los entrenamientos y eso, ya León está competitivo, ya está en un momento de competir. Sí, tenemos un punto de 6, no es lo que esperábamos, sí, es verdad, pero también en un campeonato donde, como sabemos, hasta en estas épocas, hasta el décimo segundo puede clasificar, te da un poco de chance de no arrancar de la mejor manera. Y creo que muchas veces lo más importante es el sprint final, siempre, porque es cuanto más motivado llegas para los partidos trascendentales que son los de la liguilla. Entonces, en ese sentido, estamos tranquilos y creo que es un buen momento de arrancar. Por supuesto queremos ganar ya, pero no hay desesperación de ninguna manera. El campeonato te da mucha tranquilidad, sí, por supuesto, que el objetivo no es clasificar el décimo segundo ni décimo, el objetivo siempre es tratar de estar entre los primeros cuatro, que te da una ventaja muy grande. Por supuesto, si sos superlíder, ni hablar, es la ventaja que hemos tenido también el año pasado, pero creo que hay tiempo, recién hemos arrancado.